Un convenio internacional fijó en 1979 las áreas marítimas en las que cada país debe buscar y rescatar a personas en peligro. Son las denominadas zonas SAR, una de las que es responsabilidad de España, rodea Canarias y cubre toda la costa del Sáhara Occidental. De Tarfay hacia el norte, hacia Gadir, por decir algo, eso son aguas de SAR de Marruecos. Entonces hacia el sur ya te digo que son aguas, bueno, es nuestra competencia. La neumática que partió de Cabo Bojador con 61 personas estaba por tanto en área responsabilidad de España. Así de hecho lo dice el piloto del helicóptero de salvamento marítimo que los localizó en la grabación a la que ha accedido la cadena SER. La posición es estar dentro de la zona de nuestra SAR, no incluiría. Sin embargo, el centro de control de salvamento optó por avisar a Marruecos, quien se encargó de un rescate que no se llevó a cabo hasta 10 horas después de la localización. No sé por qué entró Marruecos, supongo que habrá acuerdos bilaterales tanto entre Marruecos y España para que puedan actuar en la zona nuestra. Los empleados de salvamento han salvado miles de vidas. Lo que necesitamos conocer es quién ha tomado la decisión de dejar nueve horas a esa embarcación ahí sola sin ir a salvarle, estando en una embarcación de salvamento española a una hora de distancia. El gobierno de España asegura que trabaja de la mejor forma posible para salvar a las personas y señala a las mafias que tratan con ellas. Se están haciendo labores en colaboración con muchos países, no solamente con Marruecos, sino con otros países subsaharianos para poder luchar contra las mafias. La embarcación finalmente se hundió y murieron 37 personas.